Gracias a la inyección económica que te aporta jugar la Champions, ¿no? Así que le va la vida en la persecución de estos tres puntos al Atlético de Madrid. Arranca el partido con el Atlético de Madrid, está en la derecha de sus imágenes con la Unión Deportiva. Se tiene como su segundo entrenador, atención al balón parado y también a esta presión intermedia o adelantada del Atlético de Madrid. Sabedores también, o sabedor Simeone, de que inicia el juego siempre desde atrás en corto las palmas y es una manera de... ...de partido prácticamente. Ahí vemos el centro desde la izquierda de Saúl y cómo remata Gameiro con pierna derecha a Bocajarro para batir la portería de Javi Baras. Bueno, como bien dices, en dos minutos y medio ya se observa, al menos de momento, quién se está jugando algo importante y quién no se está jugando tanto o nada. Está mandando el Atleti, le ha dejado un par de carreras a la Unión Deportiva en este arranque de partido, pero muy serio el conjunto colchonero. El tiro de lejos de Antoine Griezmann con pierna izquierda ha podido atrapar el guardameta Javi Baras. Deportiva Las Palmas, cero, Atlético de Madrid, uno. Ahí hasta cinco jugadores del Atleti dentro del área, intento de remate. ¡Gol, gol, 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 gol! golazo golazo de saúl y no se podrá decir por lo que hemos escuchado por esa arenga tú comentabas antes de graba empezó el banquillo colchonero y que dejaba con la boca abierta aquí que se tienen y al banquillo de la unión deportiva las palmas un saúl que ya marcó en el bar ojo palo dentro del área gol 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 de kevic a pegada ahí vemos el 2 para 4 no hay fuera de juego el pase es excelente y gameiro que no pierde la ventaja en esa acción ante danny castellano se va escorando un poquito a la derecha pero ya en el suelo consigue rematar con el empeine y batidor se va al suelo y consigue engañar al árbitro ojo jalilovic dentro del área va a intentar el remate a portería no rasea la pelota frontal del área el disparo ha podido atrapar o black peligrosísimo que ha favorecido a las palmas va a sacar el córner tan a 0 a 3 gana el atlético de madrid el remate de boateng muy forzado reclama córner pero dice el árbitro periodo que aparecía sobre la pizarra en la banda izquierda y está tuan griezmann recibe la pelota conduce la pone en el área al palo al palo ese remate macedo que tiene la posición abandonada mal construida la línea defensiva porque habilita a griezmann vigas y después del centro es buenísimo y por poco no llega enteramente a ese balón y hubiese significado el cuarto gol en una acción rapidísima y muy bien diseñada aquí se lamenta simeone porque repite si cada vez se dejan sentir más la afición no está contenta quiere ya un gol para que las palmas se metan el partido pues ojo jalilovic que ha probado con pierna izquierda en la unión deportiva primera ocasión para el equipo gran canario balones en el punto de penalti ve ya no habla como la pelota se va arriba sin problemas y aquí vemos a momo que al menos vemos en ese en esas ganas de querer el balón lo pierdo y peleo por recuperarlo esto no lo hemos visto en jalilovic ojo que puede haber falta de de boatén que se va a la calle se va a la calle porque ve la segunda amarilla intentó ir de cabeza arriba golpeó al jugador del atlético de madrid y el colegiado le muestra la segunda cartulina que va boatén con segunda amarilla aquí vemos la acción en el golpeo arriba de de boatén y la caída del futbolista del atlético de madrid parece que va a poder seguir le preguntan en la champions balón atrás para gabi el atlético madrid que ha visto en las últimas semanas como ha jugado el lateral derecho jiménez y hoy lo está haciendo tomás de toma tomás porque vean la secuencia como la pone ahí para que se la devuelvan y para que remate excelente la jugada tira líneas de tomás para marcar el 0 a 4 fíjate como da amplitud recibe el balón en cara fija al rival lo pisa para con las sensaciones almudena yo creo que se podía haber hecho mucho más ojo a esta ocasión la pelota se va afuera decía almudena que pues eso con los deberes hechos el equipo de salido filipe luis nos iremos al 47 balón para tomás party la controló en carrera con el interior ahí está tomás buena diagonal para filipe luis fernando torres está dentro del área gol gola 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 enchufó la vemos otra vez la jugada del 0 a 5 del atlético de madrid de pizarra el centro y como aparece solo en el área para abatir fernando torres la portería de javi varas todo le ha funcionado a este atletico madrid todo le ha funcionado decisionalmente a simeone el once inicial ha funcionado los cambios de tomás en la posición de la terapia